¿Qué tal? Bienvenidos a Mundo Legal, donde simplificamos lo complicado. Alberto, gracias por estar aquí de nuevo. Gracias. ¿Qué es y qué no es una renovación en un contrato de arrendamiento? Y te lo digo ahora, porque hubieron varios cambios que en Ciudad de México por lo menos afectan mucho o les da mucho temor lo que está ocurriendo. Y sí creo que es importante entender cuándo es una renovación, cuándo es una continuación, cuándo es una cancelación, cuándo es una ampliación del término del arrendamiento. ¿Qué es y qué no es una...? Entrando, yo creo que primero tenemos que ver el contexto de esto. En la Ciudad de México se hizo una reforma donde se establece que en las renovaciones de los arrendamientos no se debe de aumentar más allá de la inflación. Para empezar, la inflación puede llegar a ser un término un poco vago, porque se puede tomar en diferentes acepciones. Dice que es la que publica el Banco de México, pero bueno, ahí siempre hay esa línea, ¿no? Donde cabe la interpretación puede caber completamente un cambio en lo que se tenía previsto. Pero la renovación pues es como una continuación, podríamos entenderlo, yo creo que una forma muy sencilla de entenderlo es como una continuación de un contrato de arrendamiento ajustando ciertas características, no particularmente lo habitual, pues es que se ajuste la renta o pudiera ser, ¿no? Algunas cláusulas que puedan llegar a ser necesarias en relación a lo que se haya vivido durante el primer periodo de arrendamiento. Te tengo que detener, porque es común que los abogados planteen un nuevo contrato de arrendamiento con una vigencia nueva, con reglas muy parecidas a las otras, a lo mejor con el incremento de la renta. Y entonces, en los hechos, pues es una renovación disfrazada de un nuevo arrendamiento. ¿Qué ocurre ahí? Pues yo creo que habrá que ver cómo lo maneja el abogado, ¿no? Si el abogado en algún momento dice, bueno, pues vamos a dar por terminado el contrato, firman un documento donde se liberan de todas las responsabilidades y dan por concluida toda relación contractual derivada del contrato de arrendamiento celebrado el 7 de mayo de 2024 y el 8 de mayo de 2025 celebran un nuevo contrato de arrendamiento, yo creo que estaríamos hablando de una obligación completamente distinta. Esto va muy de la mano con algo que se llama innovación, que se refiere a la sustitución de una obligación por otra. Yo creo que más o menos puede ir por ahí, pero sobre todo, pues estamos hablando de, más que innovación, estamos hablando completamente de una extinción de obligaciones, una extinción de un contrato de arrendamiento en el que va a surgir uno nuevo con el que puedes fijar una nueva renta, ¿no? Porque ya no está ligado a lo anterior. Ok, entonces fíjate, y justo quería llegar a esto, con que metamos en la ecuación una terminación específica del contrato vigente y generemos otro, ¿no estaríamos hablando de una renovación? Yo creo que estrictamente no, pero aquí viene una parte muy interesante que es a lo mejor la que no ocupó todavía, o esa visión tal vez no ocupó todavía en las reformas legislativas, ¿no? Porque, pues es una solución muy sencilla que a muchos se nos ha ocurrido, ¿no? Pues vamos a hacer un nuevo contrato, damos por terminado. El anterior reconocemos que se entregó el inmueble, pero que se te vuelve a entregar cinco minutos después, ¿no? Es una forma de darle la vuelta. O sea, en los hechos, ¿qué crees? Es una renovación. Exacto, en los hechos es una renovación, pero ¿qué crees? Que no te toca ni a ti ni a mí resolverlo. Entonces, viene a lo mejor el error, y digo a lo mejor porque no necesariamente. Nuestro derecho está constituido por montones y montones de leyes, reglamentos, se ha aderezado con las tesis que han emitido los tribunales federales, lo que son las tesis aisladas y las jurisprudencias, pero el punto con esto es que nuestro derecho no puede ser tan, tan, tan casuístico que pueda tener todas las excepciones y todas las maneras en que buscamos darle la vuelta previstas, porque sería aún más complejo de lo que ya es. Entonces, lo va a determinar un juez. Exacto, a lo que nos vamos a tener que apegar es a lo que termine diciendo un juez y sean los jueces los que determinen. Puedo suponer que el juez va a decir, esto es una mera simulación. Exactamente. Esto es una renovación, por más que me digas que hay un nuevo contrato. ¿Sí? Exacto. Entonces, vamos a mantenernos en esa posición. La recomendación es, ¿qué creen? ¿Haya o no haya un nuevo contrato? ¿Haya o no haya una determinación y una carta terminando la anterior? ¿Puede ser que la interpretación jurisdiccional digan, es una renovación? ¿Sí? Sí, porque además de todo, hay un principio en la interpretación judicial de los contratos, es decir, a la que hacen los tribunales y que han ido reflejando en sus resoluciones, es que se debe de atender más que al contenido de los textos o al, digamos que a los títulos de los documentos que se van formulando, al sentido que buscan. Y si aquí decimos, se terminó pero se volvió a hacer a los cinco minutos o al día siguiente, pues la realidad es que estamos ante una intención de renovar, de continuar un arrendamiento que ya había terminado, pero que se decide continuar, no terminar porque en ningún momento desalojó el inmueble. O sea, la realidad es que una cuestión muy importante dentro de esta y una pregunta, que sería, pues, de lo principal dentro de un juicio es, ¿desocupaste o no desocupaste el inmueble? Si no desocupaste, no vengas a decirme que no es una renovación, ¿no? Me quedo con eso, pero más importante aún todavía. Entonces, dejamos de claro, básicamente si el inquilino sigue adentro, es una renovación. Llámenles como lo llames a lo que siga, ¿estás de acuerdo? Sí, exacto. Entonces, para no estar buscando figuritas ahí raritas de abogados creativos que de repente dicen, con eso perdieron sus derechos, porque además, ¿cuáles son los derechos que ganan con el tiempo los inquilinos, realmente? No, y podría ser algo a veces un poco absurdo, ¿no? Porque haces toda una maquinaria supuestamente elaborada por unas mentes brillantes jurídicas para que a la mera hora le subas la renta menos de lo que dice la inflación. ¿Qué sentido tuvo? Ahí la realidad, pues, es que yo creo que a veces las soluciones pueden ser más sencillas de lo que uno las pretende hacer y simplemente, pues, si tu objeto es continuar con el arrendamiento, si quieres agregarle cláusulas, agrégaselas, no pasa nada, ¿no? Haz un pequeño convenio modificatorio. Entonces, justo, fíjate que ahí te voy a detener, te voy a detener. ¿Por qué no llamarle un ADEMDU o un convenio modificatorio y solo modificar la nueva, este, ¿cómo se llama? El término nuevo del arrendamiento, la nueva renta, ¿por qué tendría que hacer otro contrato completamente nuevo cuando solamente son cuatro, cinco, seis cláusulas las que tengo que modificar? ¿Por qué lo haría diferente? Yo creo que no cambia nada, o sea, simplemente dices, bueno, pues, se hace este convenio modificatorio con la finalidad de extender el contrato y agregar las cláusulas tales, ¿no? Vamos a pensar que la persona resulta que tiene un chihuahua bien escandaloso, pues, habrá que hacer algo, ¿no? Con ese perro, este, que tal vez son muy, muy, este, ruidosos, que alguna cuestión que haya que señalar puntual, se puede agregar, no le veo mayor problema, sin necesidad de hacer un nuevo contrato y sin ese objeto, ¿no? De darle toda la vuelta. La realidad, ¿quién le sube más de la inflación a una renta? Es muy difícil. Digo, son dos temas diferentes, habrá quién. Bien, pero no se trata de darle la vuelta a esta nueva legislación, porque yo sé, sabes que nos dedicamos al arrendamiento, a la administración de rentas, no es eso. Simplemente queremos entender, porque normalmente lo más fácil es hacer un contrato y pensar que la anterior ya no sirve. Mejor hacemos un convenio modificatorio, hacemos un ademnum, que es muy común, donde la vigencia se extiende un año más. ¿Y el otro funciona perfecto? Si quisiera demandar. Sí, no, no hay problema. Tus documentos va a ser el primer contrato con su convenio, pero pues como en cualquier acto, ¿no? Eso pasa en créditos hipotecarios, en créditos refaccionarios, en cualquier tipo de acto es común que se tengan que fijar todas las nuevas condiciones, ¿no? Tanto las iniciales como las modificaciones que hubo. Listo. Señores, entonces, un nuevo contrato no elimina claramente que es una renovación de la anterior. Gracias. Estamos en Mundo Legal Simplificando lo Complicado. Buenas tardes. Bienvenidos a Contratos Renda, la plataforma que te permite formalizar adecuadamente todas tus operaciones. No necesitas ser un experto para desarrollar actas, contratos, convocatorias, convenios, sesiones y más. Entra a nuestro sitio. Escoge de nuestro catálogo el documento requerido. Completa un cuestionario intuitivo de las condiciones negociadas. Dale nombre a tu archivo. Descarga el Word si quieres hacer cambios importantes o bien puedes usar el PDF si consideras es tu documento. Con Contratos Renda, haz tus contratos más rápido y menos complicado.